como pueden apreciar estamos de frente a avenida fundidora que es en esta área de sintermex que se aprecia aquí en este lugar es parte de lo que es la combe en este marzo 2022 mi nombre es eduardo soy responsable de este canal la letra r número tres ideas en youtube que es el medio ambiente club merlien facebook que es la filosofía y como pueden ver acaba de ingresar una de las cosplay con el disfraz del lado izquierdo es donde está la afluencia más grande que me refiero al ingreso que es de la parte de afuera que la mayoría están entrando de en esta dirección del lado central derecho es el ingreso de tipo peatonal me refiero ya que como pueden ver aquí afuera pues es simplemente el área del estacionamiento para que se den una idea está esté lleno el estacionamiento superior hay que estacionarse en la parte de abajo que es donde pues hay todavía espacio estamos hablando de que ahorita ya son como las 11 y media cerca del mediodía se aprecia se aprecia desde aquí adentro la fila que viene desde afuera y están ingresando al frente es un área que me pues me voy ir poco a poquito acercando para que vean los diferentes este pues atuendos y es un área que como les digo pues viene en paralelo a esta avenida este fundidora atrás está el holiday in express el tipo de este diferentes pues restaurantes desde el cal jr el chilis el punta cero que ahí este creo que también ya hay una serie de áreas de comida para aquellos que buscan y aquí arribita dice bienvenidos la combi animex fan party todos somos fans como pueden ver parte superior es el desplegado más grande de frente se ve toda la gente que está ingresando que si vino más gente que la vez pasada el último creo que fue por octubre del año pasado volumen 5 aquí pues simplemente se llama la combi 57 edición 5 y 6 de marzo del 2022 como pueden ver aquí esta parte superior el ingreso estamos acercando para que vean un poquito la cantidad de gente que hay aquí afuera ya que pues muchos todavía no ingresan como les decía son antes de las 12 y ya está lleno o sea es una cantidad impresionante de variedad de disfraces también me divierte porque pues hay unos que no había visto este cosplay para que se reúnan y vean todos los disfraces es un área que está divertida como pueden ver diferentes temas y aquí se aprecia mis espaldas como les tomo hacia atrás aquí arribita estaba como les decía el anuncio de la combi convención de cómics anime y entretenimiento del lado izquierdo el ingreso hola buen día está divertido todas las presentaciones que hay es solamente expo esotérica del lado izquierdo que es cultura para el espíritu del día de hoy el 6 de marzo como la combi que está en la sala a 1 a 2 entrando del lado izquierdo que es en la parte superior aquí arribita y otros disfraces que los voy a mostrar desde un poquito más arriba voy a subir la parte superior aquí hay mucha zona de selfies para que vean esté aquí al frente estamos viendo tomas que ya hice inclusive desde adentro aquí dice la combi a 1 y a 2 está del lado derecho parte superior pues estamos viendo un poquito mejor las vistas aquí se entra directamente para el registro de internet cuando uno compra por internet aquí se canjean los boletos como pueden ver parte superior este derecha y es todo este pues área de bienvenida donde se ingresa pueden ver hay dos filas la entrada a es para los que ya traen boleto probablemente este los que vienen de este lado son para los que van a comprar del lado izquierdo o van a canjear el boleto y aquí abajo se ven algunos otros este cosplay que como pueden ver está muy bonito de disfraces como de gente que viene de estos eventos que cada vez hay más del lado inferior de otros que no había visto que vienen llegando es un área pues que busco como ya se dieron cuenta la luz y ya que esta camarita ya vieron portada que es la gopro necesito un poquito más de luz para que se vea con los colores vivos este que sea más es todo real parte de la zona del estacionamiento superior que como les decía está totalmente lleno 90 pesos aquí arriba 70 en la parte de abajo que es el ingreso aquí adelante en la parte inferior derecha que aquí va bajando ya un carro un área que pues está muy este divertida toda la gente que viene haciendo fila desde el ingreso peatonal a fundidora lo están haciendo aquí por sin internet la mayoría son los que vienen aquí a este evento un área que me estoy acercando ya a la curvatura para que vean desde donde viene esta fila desde acá hasta el fondo aquí se ve pues arena monterrey también al fondo del lado izquierdo como los disfraces que hay aquí ya en la zona de la entrada es una cobertura pues para que se den una idea cómo está el ambiente familiar he visto muchas familias este jóvenes como grupos de amigos este uno que otro adulto que nos gusta la cuestión de pues ciencia ficción cómics magna me llama la atención pues todo esto es la temática obviamente de este combe número 57 que pues realmente la anterior era el volumen 5 ahorita solamente le pusieron fan party animex como pueden ver en la parte superior todos somos este fans que es el hashtag y espero les guste como pueden ver estamos dentro de este ingreso que es la parte frontal de sin internet parte de atrás este se encuentra lo que es la exposición la combe número 57 de 5 y 6 de marzo bienvenidos mi nombre es eduardo soy el responsable de este canal la letra R de número 3 ideal en youtube que es el medio ambiente Club Merlí en facebook que es la filosofía y como pueden ver de frente pues toda esta zona de escaleras eléctricas que tiene una serie de salones en la parte de arriba que se llaman TLC o tratado libre comercio que pues desde hace ya más de 20 años ese tema y acabamos de ingresar por esta puerta principal que es donde se puede también entrar parte intermedia de esta área de exposiciones que del lado izquierdo está la sala a 1 a 2 que es a donde vamos ahorita ya son como las 12 para que se den una idea pues este empezó desde hace una hora ya hice la cobertura estoy haciéndola desde este otro ingreso y hay otra exposición que se llama expo esotérica que ahorita les voy a mostrar aquí el desplegado cultura para el espíritu aquí abajo está el ingreso de lo que es el estacionamiento por las escaleras eléctricas parte izquierda también está el oxxo aquí se ve algunos disfraces que ya se están preparando para ingresar la mayoría de la gente hay que decirlo viene a la combe este la expo esotérica está en la sala de del lado derecho poca gente hacia allá y más hacia el lado izquierdo como pueden imaginarse pues este del lado derecho es el pago del lado central es el ingreso este subió en internet está en 125 se agotaron desde ayer los boletos presencial o aquí mismo comprarlos cuesta 150 de un solo día acuérdate que es nada más son sábado y domingo días 5 y 6 de marzo y como pueden ver hay gente todavía pues preparando los disfraces está muy concurrido aquí se ve a dos parte de lo que es el ingreso se hace por la sala a uno también que es donde estamos este viendo del lado derecho pues toda la zona de taquillas como les decía de este lado es donde está el pago ya sea en efectivo con tarjeta y si traen ya el pase por internet desde el lado izquierdo se ingresa por la puerta del lado igual del lado derecho es los que ya traen este boleto como pueden ver se les pide nada más temperatura el gel este cubrebocas obviamente la mayoría traemos el cubrebocas y aquí de frente estamos viendo pues todo lo que es el área de bienvenida a la convección de anime comics y entretenimiento está un área pues divertida como se pueden imaginar la cantidad de disfrazos son muchos ahorita les voy a mostrar algunos que pues llaman la atención estamos viendo área de ingreso del lado derecho como les decía también está otro ingreso hacia el centro se ve pues toda la gente en esta zona que pues están ingresando con una pulsera de color rojo la mayoría es este obviamente que tuvieron que hacer el pago aquí mismo lo que estoy viendo del lado izquierdo ahora que voy de regreso aquí se ve los horarios en esta desplegado del día de ayer 5 de marzo de hoy 6 termina las 6 y cuarto 7 es el último evento empezó todo a las 11 y media y ayer todo comenzó al mediodía como les decía entrada general 150 sábado domingo cupo limitado a 1500 boletos por día y el pase VIP que incluye boleto foto, firma, etcétera dependiendo del expositor creo que hay varios aquí se ve Lalo Garza Marcus Wilson Mario Castañeda etcétera cada uno de ellos son pues actores de doblaje la mayoría de los diferentes personajes que pues son de magna en la parte superior es un área muy divertida con diferentes aspectos y como se pueden imaginar este los hubo una provincia este en la inclusión de marzo hubo más gente que la vez pasada y estoy pues apreciando todos los este aspectos de tanto la fila para comprar el boleto como les decía del lado izquierdo parte central los que ya van a ingresar al principio a las 11 cuando llegué estaba lleno eran tres filas ahorita ya se desahogó y al frente se ven pues más este personajes que se ven a mis espaldas está muy divertido la cantidad de gente que este se aprecia en ambos lados por eso me quedo por ratos en un lugar para que se diviertan con los disfraces es este muy divertido por eso quería pues mostrarles un poquito más esta zona de bienvenida como pueden ver este hay gente que todavía se está preparando del lado de las orillas y está este pues divertido realmente la cantidad de gente sala 2 es para ese el área donde viene siendo la salida sala 1 la entrada un área que tiene muchos aspectos que pues espero les haya gustado estoy ya regresando un poquito para que vean un poquito los diferentes este perspectivas como pueden ver partes centrales están ingresando hacia la fila de este pago que creo que los van a hacer del lado ya de regreso del lado derecho aquí está el oxo y la zona pues donde se preparan con los disfraces del lado izquierdo me refiero donde dice registro como toda esta zona pues de la fila que se está yendo hacia la zona de pago que pues como les decía cambió el precio del boleto de 125 en línea a 150 el día de hoy obviamente esto es porque pues se agotaron en línea solamente hay boletos físicos que se compran del lado derecho y pues sería todo hasta aquí llega esta cobertura por el hecho de que pues ya cumplimos la cantidad de fotos de cobertura de vídeo espero les haya gustado y aquí está al centro me voy a despedir para nada más llegar hasta donde está la luz un poquito para que vean donde está tanto el ingreso como la en la parte de atrás espero les guste si lo deseas suscríbete comparte más comentarios vamos a ver Gracias.